Durante el festejo del Día del Estado Mayor Presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el desempeño de los hombres y mujeres que conforman este órgano y agradeció su labor acompañándolo a través de su periodo presidencial. Deben sentirse orgullosos de su contribución a las transformaciones que han abierto nuevas posibilidades de bienestar para las familias mexicanas, nuevas oportunidades de desarrollo personal y de prosperidad colectiva. Su lealtad a México ha contribuido a engrandecer a nuestra patria. Esta es la sexta y última vez que tengo el honor de participar en esta ceremonia como presidente de la República. Y quiero en esta oportunidad expresar mi reconocimiento a todos y a cada uno de los miembros del Estado Mayor Presidencial por la dedicación, la integridad, la lealtad, el compromiso con el que han desempeñado sus responsabilidades. El presidente Enrique Peña Nieto recalcó también que es el Estado Mayor Presidencial quien hace posible el contacto directo con la ciudadanía. Y a lo largo de todo el país, en cada visita a un hospital, en que la entrega de una carretera, en cada recorrido por una comunidad, es muy valioso para mí poder escuchar de viva voz el sentir de los mexicanos. Su acompañamiento y su protección se extienden también a los jefes de Estado o de gobierno que nos visitan. Y un ejemplo destacado es la gira que realizó el Papa Francisco en nuestro país. La tarea del Estado Mayor Presidencial incluyó definir y cuidar las rutas de las 50 actividades públicas que llevó a cabo el jefe del Estado Vaticano, a las cuales asistieron más de 10 millones de mexicanos. El Ejecutivo Federal hizo un reconocimiento especial al general Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial. Y quiero hacer en este día un reconocimiento muy especial al general Roberto Miranda por la dedicación y la lealtad a México con que desempeña su responsabilidad al frente del Estado Mayor Presidencial. Es una institución cuyo valor se acrecienta porque respalda a otras instituciones. Es una expresión de nuestro régimen legal que además contribuye a fortalecer el Estado de derecho y es sobre todo un ejemplo de servicio y lealtad a la nación. Los felicito nuevamente en el Día del Estado Mayor Presidencial. Son ustedes un motivo de orgullo para las Fuerzas Armadas, para el Gobierno de la República, para todos los mexicanos y muy en especial para el Presidente de la República. Felicidades y muchísimas gracias. Con información de Estefanía Alaniz, Notimex.